Pasa una guía que realicé en Media Divine de Shaker con un Rubik que al parecer está agustiando. Tuvimos una línea relativamente decente en medio y por los héroes aliados que tenía, opté por una build de Daga, Forstaff, en vez de una build de Cetro como primer ítem. Hola, voy a hacer una guía, en este caso de Midlane, es Media Divine. Acuy, el pueblo, aprobó al perrito cachero. Que calientito debe estar la almohada del perro cachero, su dueño soñara que es Cleopatra bañándose en leche. ¡Nada! O sea, juega bien, pero no explica ni... La valla está alta, dice el profe. Sí, la valla está alta. Porque en medio ya tenemos a la Capi, a Le Capi, perdón. Pero... No dice ni mier... Profe, el vídeo está bien, pero la explicación es mental. Siguiente profe. La explicación es mental, ahí gira. Si este pata subió una guía de su media y está más concentrado en su game. Tiene que explicar mejor o igual que Capi. No puede explicar. Está que usa telepatía a mi causa. No puede explicar así. Míralo ni se mueve. Estimado profe, comparto la guía grabada para postular a profe de su comunidad. Cuento con buena PC. Iluminación. Aunque no cuento con muchos conocimientos de temas de grabación y luces porque hago lo que puedo, jeje. Me encanta enseñar y jugar Dota es mi hobby. En esta guía ya voy adelantando que no tuve el mejor resultado, jejeje. Profe, mañana también va a mirar días. Jeje. Pero la idea es... Psicoloso. La idea era mostrar cómo explico lo que sé. Y intentar, en vez de intentar por primera vez entrar a este mundo en caso sea necesario, puedo grabar... Ya bueno, vamos a ver esta guía. Antiguía de Sankin. Hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Psicolejo. Estoy grabando esta pequeña guía para Smash, para el profe. Para compartir lo mucho o poco que sé respecto al Dota. Llevo jugando ya bastantes años. Aunque de manera aficionada, pero sí hay cosas que creo que he dominado y aparte de lo que he visto de Smash, algunas cosas que se me han quedado, ¿no? Como dije, mi media es de Cruzado, Arconte más o menos. Aparte de eso, si fuera en directo, como también soy... Pequeña guía de una jodita, Noma. Pueden contarme sus temas personales, familiares o de pareja. Si quieren para decir qué tan cachudo son, ¿no? ¿Qué? No, otra vez ese psicoloso. Una hora en medalla baja, todo equilibrado. No, este no es el psicoloso. Ese es otro. Ese es Psicolejo. Quinteka sin problemas mentales. Oye, ¿me parece o esta es una partida normal? Porque cuando tú juegas una partida... Profe, vea el video del psicolosor. Lo veo desde ayer esperando. Pero, profe, las clásicas no son muy buenas. Adelante, no más, profe. Cuando juegas una partida ranked, salen sus medallas. Esto es una partida normal. No llego a las cien horas. Partida no... Ya tiene competencia el psicolosor. Normal. Este se quiso asegurar, ¿ah? Con tener un buen resultado. Una hora en normal, jefe. Sí, sí, sí. Una hora en normal. Jeje. Eso es verdad. Con razón duró una hora esa B, ¿vale? Ah, suyo no me voy a ver una hora. ¿Te imaginas tú mandar tu video de una hora y que yo un par de minutos y ya lo tache? Sí, que HC. Sí, que HC. Al menos tiene buena PC y buena iluminación, jejeje. Ay, apoyo, pero no hay talento. Vaya hasta mi game que el date serán brulas suavadas. Claro. Y al comienzo realmente hace mucho daño, por lo que no es tan conveniente. Una vía en turrito puede ser. A lo menos bien. No se ría de mi profe, jejeje. Sin embargo, la idea es que somos muy agresivos. Ay, guay. Qué vía en turrito. Sin embargo, no podemos matar a ella, así que yo retrocedo. Me alegro. Así es el mundo profesional del entrenamiento. Si no logran acatar la atención del cliente en los primeros minutos, les vale madre tu esfuerzo y te descartan. Desde Susa Eitams está mal cómo nos saca varita contra la ionicia y carextil. Mañana mando mi turbito, no más profe. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Oye, de verdad va a estar hablando una hora. Está guardando para la daga pelada. Y lamentablemente en su forma está haciendo su trabajo. ¿Qué es eso? Oye, se ha muerto ocho veces. El único unión que manda su video en buena calidad, los Dimas parecen que envias en MP4. Si ACA juega en clásica no me quiero imaginar en Rangoon, jejeje. Queremos ver al verdadero. Pero ¿cómo pide suporte en partida normal? 8-11, 8-11. Bueno Quinteka, esta es Baguita. Leishat. Dale fuerza. Ha perdido su juego. Game over, baby. Igual el año 10, 15, 19. Una prueba de 10. Te enseña que no hacer. Igual ni quería ser profesor, dice. Contra sí y que HC. Igual se aprende con cada partida y lo importante es seguir adelante. Te ganó el cheque de HC Paltas. Esas sí son las reales antiguillas. Te ganó el cheque de HC Paltas. Espero que esta guía haya sido de su agrado. Comentarios, feedback. Siempre, por favor, siempre denlo. Y nada, si salgo elegido, pues nos vemos en una serie. Hay apoyo y ganas falta talento. Sirve como profesor. Sí fue de mi agrado. Sí, fue una partida muy agradable, la verdad. Una partida muy agradable. Al menos se mantuvo positivo GG. Bueno, por lo menos tiene cámara. Si hubiera jugado Rank, tuviera perdido 30 puntos, pero él fue más listo y jugó una normal. Hay apoyo, falta talento. No puedo, son demasiados videos que han enviado ayer. Si el profe mañana también revisara. Sí. Ya elija el perrito cachero y listo. No, 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 no Gracias por ver el video.